¿Qué tal mujeres? Hoy les traigo cinco formas que puedes insinuarle a un hombre que tú quieres tener intimidad con él sin necesariamente decirle una palabra. La primera es la insinuación. Supongamos que están cenando en un lugar, independientemente de donde sea, pero preferiblemente que sea en un lugar público. Lleva la conversación a algún recuerdo sexual que tengan, pero mientras vas hablando del tema o él va hablando del tema, ve mordiendo los labios o algo más sensual todavía, pasa esos dos dedos por tus pechos en caso de que tengas un escote un poco abierto. Vaya pasando esos dos dedos por tu pecho, lo que al hombre le da a entender que tú te estás excitando por el tema que están tocando y eso a los hombres nos encanta. Recuerda que los hombres somos muy visuales. También puedes morderte los labios y también algunas mujeres cuando están excitadas le da con tocarse el pelo, se ponen inquietas, pero la insinuación es el primer truco. Y otro truco que no falla, recuerda que anteriormente dije que los hombres somos muy visuales. Por ejemplo, estás en una plaza comercial y estás comprando lencería o ropa y el hombre está en otro lugar a través de una foto o también supongamos que está ahí contigo. Pídele que te ayude a escoger esa lencería o esa ropa interior y eso a los hombres nos excita. Y lo ventajoso de eso es que están en un lugar público y tendrán que guardar las ganas para cuando lleguen a casa o cuando lleguen a un lugar donde están más íntimos. Y eso de verdad que nos encanta. También otra que les suele funcionar a muchas mujeres es los masajes. De hecho, en estos días una periodista amiga me estaba diciendo, ay sí, los masajes siempre me funcionan para cualquier conquista. Los hombres, al igual que las mujeres, tenemos muchas partes de nuestro cuerpo que son erógenas. Entonces tú vas dando un masaje como la que no quiere la cosa con tu, como diría, con tu malicia por dentro. Entonces mientras tanto vas suavemente tocando esa zona erógena y vas excitando a ese hombre. Entonces cuando le das la vuelta, que te das cuenta que ese hombre está completamente excitado, ya tú terminas el trabajo. Y una de mis partes favoritas, de hecho la llamo dulce tentación. Invítalo a comer algo dulce, algo tentativo, como un helado, una paleta, como dicen en Venezuela, un chupete. Cualquier cosa que lleves a la boca y tengas que volverlo a sacar. Y mientras se lo están comiendo, si no están en un lugar donde hay niños, ojo, no voy con esas cosas, tú puedes insinuar como que estás haciendo un sexo oral. Por ejemplo, te metes la paleta por completo en la boca mientras lo vas mirando a los ojos, que eso es, boom, eso al hombre, por ejemplo, si nunca han tenido sexo, al hombre le de entender, wow, esta es una diosa en el sexo oral. Y por último, de hecho, este me lo reveló una amiga, es que si están en un lugar público, tú le dices, te quiero hacer una pregunta. Te le acercas al oído y le preguntas, ¿cómo me queda la ropa que traigo puesta? Pero a la misma vez le dice, mira, lo combiné con mi ropa interior que es tal, tal, tal. Y si no hay muchas personas mirando, tú podrías dejarlo entrever qué tipo de ropa interior tú llevas. Bueno, eso aplica si no viven juntos, porque entre esposos, ya. Y eso al hombre, al ver que tú le diste una pequeña brecha, lo tendrá excitado y como dije anteriormente, podrá acabar en un momento que estén a solas. Y hasta aquí este video de hoy. Si te ha gustado, dale me gusta para que YouTube lo siga recomendando a más personas. Y si usted no está suscrito al canal, suscríbete, que ahora para el año próximo, ya faltan como cuatro días, vienen muchas cosas interesantes para este canal. Y visítalo con frecuencia, subo videos semanales. Así que, feliz año nuevo a todos y se les quiere.